Hola, os presento la nueva tapa Top Mambo para los modelos Mambo, Silver y Black. Vamos a ver cómo se coloca. Cogemos la tapa y la posicionamos y presionamos igual que hacíamos con la tapa que ya tenemos. Giramos y la manera de cerrarla es la siguiente. Presionamos la pestaña y el interruptor quedará cerrado. Pasamos el pasador y ya podremos poner Mambo en funcionamiento. Para abrir la tapa, pues hacemos lo mismo en sentido inverso. Primero desplazamos el pasador, presionamos el interruptor y levantamos la pestaña y ya podemos girar la tapa. Recordad quedaros con vuestro vaso medidor. El vaso medidor que tenéis es apto para la nueva tapa y únicamente tenéis que devolver la tapa antigua. Y os hemos enviado junto con la tapa un recetario que esperamos que os guste con nuevas recetas para que sigáis disfrutando mucho de vuestro Mambo.